Se acaba de inaugurar en Valencia un nuevo centro de arte contemporáneo. Estamos de suerte. Se llama Centro de Arte Hortensia Herrero y se encuentra en el antiguo Palacio de Valeriola, en pleno centro de la ciudad. Allí podrás ver las obras de la coleccionista valenciana Hortensia Herrero, que se ha especializado en arte contemporáneo. En su colección puedes ver obras de los neoexpresionistas alemanes Ansel Kieffer y Georg Baselitz, obras del arte cinético de los venezolanos Jesús Rafael Soto y Carlos Cruz Díez, obras de los españoles Juan Genovés, Manolo Valdés o Juan Uslé, obras del estadounidense Peter Halley, una espectacular instalación del artista danés Olafur Eliasson, diseñada específicamente para este lugar por encargo de Hortensia Herrero. No todo es arte contemporáneo. También hay obras de los artistas del movimiento moderno del siglo pasado, como Alexander Calder, con sus esculturas en equilibrio, o el español Antonio Saura, con sus retratos expresionistas. Hay obras del pop art, como las de Roy Lichtenstein. Hay ejemplos del brutalismo de Jean de Buffet. Por supuesto, hay obras de Anthony Tapies y del escultor Eduardo Chillida. Hay obras del polifacético artista británico David Hockney, como esta que ves aquí, una especie de paisaje cubista, grabado en vídeo desde nueve cámaras diferentes mientras viajaba en automóvil. Se trata de cuatro vídeos, uno por cada estación del año. Hay obras del artista inglés Julian Opie, con sus característicos personajes que parecen sacados de un dibujo, delineados con gruesos trazos negros, con formas simplificadas y colores planos. Puedes encontrar fotos del alemán Thomas Ruff, como esta que ves aquí. Obras del artista de origen indio Anish Kapoor, como estos espejos en los que juega con la interconexión entre zonas con caja, y zonas convexas para distorsionar las imágenes reflejadas en su superficie. Obras del colectivo Elmgrin and Draxet, como esa diana que ves en la pared con una flecha justo en su centro. Aunque como las coronas circulares de color rosa no son concéntricas, el resultado es más bien desconcertante. Además de la obra de Olafur Eliasson, en el centro de arte Hortensia Herrero, hay otras cinco obras creadas es profeso para el lugar en el que están instalados. Se trata de este pasillo de la escultora española Cristina Iglesias. De la decoración de esta puerta, que da al patio del museo, obra del artista español Jaume Plensa. Los conjuntos de poliédros hechos de cristales de colores que se encuentran colgando del techo en el vestíbulo de la entrada, realizados por el artista argentino Tomás Saraceno. Un vídeo del artista inglés Matt Colisau, en el que el protagonista es el fuego abrasador y purificador que envuelve al espectador en un estrecho pasillo. Y la intervención en la antigua capilla del palacio, llevada a cabo por el artista Sim Scully. Bueno, si tienes ocasión de venir a Valencia, te recomiendo que no dejes de visitar este centro de arte. Y si no te da la vida para viajar, atento a los próximos vídeos de este canal, porque diremos algo de alguna de las obras más destacadas de este museo. Seguiremos el próximo domingo. Mientras tanto, te sugiero que te suscribas y le des a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estamos subiendo cada semana. Estás en el mejor canal de YouTube para conocer qué está pasando ahora mismo en el mundo del arte. Aquí encontrarás información, crítica y valoración sobre lo que están haciendo los grandes maestros que ya tienen una carrera profesional consolidada. Y también te presentaremos a los jóvenes talentos emergentes que están marcando tendencias y novedades. Puedes echar un vistazo a los vídeos antiguos que tienes en el canal. Hay un montón y muy variados. Y te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte por supuesto. Y si ya estás suscrito a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.